Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y te doy la bienvenida al quinto video de recomendaciones literarias. Lo primero que seguramente está llamando tu atención es la extraña indumentaria que estoy ocupando el día de hoy. Bueno, este es un intento, desde luego es solamente una aproximación, a un turbante palestino. Los turbantes, como tú sabes, son utilizados por las personas árabes para cruzar por el desierto y resistir las tormentas de arena, el sol y los rigores de las tierras en donde ellos viven. Todo esto es por el libro que voy a presentarte el día de hoy. Quiero que platiquemos sobre una obra magistral, una obra que debes conocer, Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches es un libro que no tiene autor. Se dice que es el compilado de historias que de padres a hijos se fueron transmitiendo durante siglos. Los estudiosos consideran que las primeras historias que contienen Las Mil y Una Noches pudieron haberse gestado en el año 500 después de Cristo. Y las otras de ellas pueden haberse gestado en el 1500 después. Estamos hablando de muchos siglos de tradición oral. Ya fue hasta recientes fechas en el siglo XIX que un europeo reúne las historias y las publica historias de la Edad Media con temáticas, escala de valores, formas, usanzas, costumbres de la Edad Media. No sería correcto que tú la leas con criterios actuales. No. La Edad Media es otra cosa. Ahora, la cultura árabe es crucial y ha sido crucial en el desarrollo de la humanidad. No podemos entender el día de hoy sin la gran aportación de los árabes como científicos, como matemáticos, como constructores, como marineros, como guerreros, como filósofos. Realmente el pueblo árabe es riquísimo en historia, riquísimo su legado. Una de las obras que debemos conocer, como mínimo, son las mil y una noches. Esta obra, entonces, compone de pequeñas historias, pequeños relatos. No es una historia general. Son pequeños relatos que se van entrelazando uno tras otro. Termina uno y empieza el siguiente, etcétera. Nuestra historia comienza por un rey, un rey árabe, que está muy tranquilo en su palacio, viviendo la gran vida, y de pronto le dan la noticia de que su esposa lo engaña. Él no lo cree en un principio, pero pone las condiciones propicias para verificarlo, se da cuenta de que es verdad y en su ira la mata. Pero él encuentra una solución y dice, bueno, pues ahora me voy a casar con una doncella, voy a pasar la noche con esta esposa mía y al siguiente día la mato. Y así ya no hay problema, ya no hay riesgo de que me engañe. Y así lo hace, nos cuenta la historia, con varias, varias doncellas. Ya cuando se están terminando las doncellas, queda una doncella que se llama Xerezada. Y entonces Xerezada empieza a preparar un plan por medio del cual ella está segura que no va a tener la misma suerte que las otras, es decir, va a lograr vivir. Y su plan es el siguiente. Xerezada dice, bueno, yo cada noche voy a contarle al rey una historia, pero no la voy a terminar. Yo cuando vea que ya empieza a llegar el día, voy a guardar silencio y eso va a obligar al rey a dejarme vivir para que en la noche yo retome mi historia y él pueda seguirse enterando de lo que le estoy platicando. Esto obliga a Xerezada a contarle muchísimas historias. Únicamente te voy a mencionar tres historias de las que vienen en el libro, vienen más, pero tres historias. La primera, Zimbad el Marino. Zimbad el Marino nos cuenta la historia de un comerciante y guerrero que se embarca buscando fortuna y buscando aventuras. Y entonces vive algunas de las aventuras más increíbles que te puedas imaginar. Lucha contra seres marítimos, callan sus naves, chocan contra las islas, se enfrenta a aves gigantes. Básicamente es como un superhéroe de su época. Las historias de Zimbad el Marino son muy coloridas, llenas de datos de fantasía, pero una fantasía muy agradable. La siguiente, Alibaba y los 40 ladrones. Tal vez hayas escuchado un poco de esto. Bueno, yo te quiero decir que lo que has escuchado está incompleto, porque la historia de Alibaba y los 40 ladrones es más larga, más interesante de lo que tú seguramente has conocido. Y la tercera, Aladín y la Lámpara Maravillosa. Ahí estoy segurísimo que vino a tu mente la película de 1992 de Disney. Bueno, nada que ver. La película de Disney sí tiene una cierta influencia, pero definitivamente la historia que nos narra el libro es mucho más completa, mucho más interesante, mucho más llena de recovecos, detalles y cosas que la hacen una historia magnífica. Ahora, muy importante, Las mil y una noches no es un libro que yo considere apto para niños. Las temáticas que se tratan en Las mil y una noches son temáticas medieval. Yo estoy seguro que vas a disfrutar muchísimo Las mil y una noches. Yo te invito a leerlo. Las historias te atrapan, te llevan a un mundo mágico. A esta historia no le falta nada. Lo único que falta es que la leas. Es un libro un poquito más grande de los que te he presentado. Tiene 300 páginas. Hay muchas ediciones y muchos precios. Este me costó a mí 50 pesos. No necesitas leerlo de corrido. Veníamos de libros de 80, 90, 100 páginas. Este es un poco más grande, pero no te preocupes porque como son historias pequeñas, tú puedes ir leyendo una historia, la terminas y tomas un receso. Otra historia, otra historia, otra historia y así te la llevas. Y te aseguro que te va a gustar muchísimo. Yo espero que hayas disfrutado este video. Compártelo, por favor. Sígueme en YouTube, sígueme en Twitter y lee, por favor, Las mil y una noches. Gracias y que estés muy bien. Hasta luego.